Y es que soy un hombre sincero como el de Guantanamera Con un micro como apéndice y alma de paloma mensajera Un luz por corazón, la atención que quieras darme Y la tranquilidad del día de nadie nada espera Soy un currela sin carrera Cambié la clase LGB y pasé a la clase obrera Un marinero de bañera, sin hielo ni bandera Y el agujero negro de Steve Hawking en la cartera Un mensajero en esta ofera Secundario en un drama que jamás estuvo en cartelera Soy un gato callejero verdadero hasta que muera Escupo rap y calvareño para tu rap escupidera Y es que tú eres un fiera Con tu madera de líder y de un piano Improviso, notas tristes de rancera Sin contrato ni disquera, solo alma y calavera Un diamante en bruto que brilla en mitad de dos compras Rimando bajo las goteras Solo quiero ser el mismo aunque no soy el que era Cuarenta primaveras a la espalda el tiempo no espera Y sigo pegado al rap como el falso amor a mi lletera Me desespera ver a tanta joya en la cantera Mientras mierda sale a flote como rap de nueva era Vivir de esto es mi quimera Yo no venero a pioneros ni saco brillo a posaderas Esto es de corazón y así lo siento Esto es de corazón y con el tiempo Verán que seguiremos con el mismo sentimiento Verán que brillaremos bajo el mismo firmamento Esto es de corazón y así lo siento Esto es de corazón y con el tiempo Verán que seguiremos con el mismo sentimiento Desde San Cipriano pasando por la albufera Sin patria ni bandera Yo sé de donde vengo y pa' mi no hay fronteras Mientras yo siga la escena sin rendirme Seguiré siendo rapera con el S dando caña En esta puta atmósfera Pa' la gente que siente que su corazón se acelera Cuando identifican al encino al que espera Aplausos, halagos, es que entro en cólera Y no hallo la hora de verme en la balacera Por eso me junto con los que no se desesperan Se la luchan como esta puta guerrera Que defiende al retratado como si fuera extranjera Por allá es que me apodaron, el que es la puta güera Me adoptaron como una más en su madriguera Soy viajera, aventurera Pero más que nada soy la que ama esto Como pocas pioneras Yo siempre estuve casada, jamás soltera La música pa' mi es mi fiel compañera Pude elegir ser cajera, dependiente o camarera Pero elegir ser esto porque yo no soy cualquiera Trescientos haciéndolo de manera grosera Yo me centro en llegar al que esto aborreciera Porque es más sencillo actuar como una túltera Sin sentido ni conciencia como alguna se montera Esto es de corazón y así lo siento Esto es de corazón y con el tiempo Verán que seguiremos con el mismo sentimiento Verán que brillaremos bajo el mismo afirmamento Esto es de corazón y así lo siento Esto es de corazón y con el tiempo Verán que seguiremos con el mismo sentimiento Verán que brillaremos bajo el mismo afirmamento No, no, no. No, no, no.